Estamos enfrentando una situación que es una crónica de una muerte anunciada. El contrato de H no se va a renovar, por ende, ya las cuadrillas que estaban trabajando para esta empresa ya no están dando el ancho, ya no hay la misma motivación. Más bien dentro de la organización de H uno percibe que hay más bien por parte del personal inquietud de qué va a pasar con ellos. Esto al final del día pasa factura en la atención del servicio al cliente. Las fallas que hemos tenido son fallas irrisorias, fallas que se pueden haber solventado teniendo más cuadrillas y teniendo gente que vaya únicamente a subir un fusible, por ejemplo. Ha habido circuitos que tienen fuera colonias por un fusible que se disparó. Un fusible le cuesta 25 lempiras y eso ir a subir un fusible solo tarda una hora y tenemos fuera colonias hasta por 48 horas, problema de esto. ¿Qué denota eso? Falta organización, falta de que no hay supervisión y estamos solamente ya tres meses que acaba este contrato y a partir del 19 de agosto ya es la ENE, la empresa estatal de todos los hondureños la que tiene que hacerle frente a esto. Pero no estamos viendo cuadrillas del ENE, ni que estén contratando, ni que estén comprando materiales. En este momento cualquier compra que se haga tarda en seis meses. Entonces toca acelerar el paso y hacemos el llamado para que haya una unidad ejecutora. No podemos nosotros depender de la misma gente que está trabajando en el día a día porque esa gente pasa ocupada. Tienen que poner un personal especializado exclusivamente a compras para abastecer de los empleados que van a atender la red de distribución en el menor tiempo posible y ya desde ahorita comenzar a incorporar esas nuevas cuadrillas para que puedan atender la red de distribución. El pueblo lo que le queda es quejarse. Levanten la mano, quéjense, inunden las redes sociales de quejas porque si no nos quejamos, ¿qué va a pasar? La gente piensa que están haciendo las cosas bien. En el gobierno central, en Tegucigalpa, no saben todo lo que ocurre en San Pedro Sula. Aquí hay colonias que facturan millones. ¿Y cómo es posible que usted las tenga ya 24 horas fuera de servicio? O sea, la empresa estatal también tiene que facturar y factura de vender un buen servicio. Para el ENE no es negocio tener una colonia sin energía. Por otro lado, también tenemos los circuitos sobrecargados y tenemos que ser iguales para todos. No es porque usted tenga un circuito donde tiene una residencia privada y allá tiene también otra gente que tal vez dé menos escasos recursos que les va a cortar la energía a ellos por dar la energía a la residencia bonita. No, o todos en la cama o todos en el suelo. Porque no podemos seguir apaleando con medias tintas estos problemas. Hay que atacar los problemas de raíz y se requiere inversión en distribución. Son más de 500 millones de dólares urgentes que se requieren para poder ir resanando, ir restaurando, ir repotenciando la red de distribución eléctrica. Sobre todo aquí en San Pedro Sula, aquí es donde está el mayor consumo. Tenemos que evitar también el robo. Y todo esto es un plan estratégico que demanda de personas comprometidas 24-7 trabajando en esto.